Ojo chino, ojo chino, estamos todos con los ojos chinos Doy un giro, dios los mimos, suena el tiktok, tiempo listo Ojo chino, ojo chino, estamos todos con los ojos chinos Nos metimos en super y nos confundieron, pero dije negro, dame patrofino Paro pa' lo que venga, tengo más de un dadito de azúcar sin vendas Un bloc que está en espeso, no corre sangra mis venas Una pica de estar y ahora solo corre crema Fiche que no es letal pero envenena Dame bien ese plato, programe la última escena A banca que no me tardo es que voy a lanzar mi tema, ya Y pa' figurar en esta escena, un geek alfé Y prendí to' mi neuronas, ando gozando como un rey Y en la primera corona y ahora que me tome diez Controlo toda la zona y ahora que estoy más que bien Todos los fichas me lloran, me siento chafarro Y hasta tengo azul hora, la plata no me importa Y tampoco es que me zora, me rebasa la autoestima Y ni con fuego se evapora, te invito al lado mío que aprenda de mi mejorar Ojos chinos, ojos chinos, estamos todos con los ojos chinos Doy un giro, vi a las mismas, suena el TikTok, tiempo listo Ojos chinos, ojos chinos, estamos todos con los ojos chinos Nos metimos en el super y nos confundieron Pero dije negro, dame cuatro pinos Y así, se dieron cuenta que era un margentino Trumpy Que estamos plenos y la vivimos ya mil El freno estaba y no lo vimos Dancing Con esta shit bro, yo la limo Da, la ilama Lo espiritual a mi me llama Puturama Mi amigo el robot no hace lo que Drama Cargado de trap y sin lana Lo tuyo de hate y sin gana 24x7 toda la semana Te asusta que tu pibe se pegue a mi song Más disfruta cuando le tiras besito al flon La envidia que los pibes ha quemado un temón Que suenen los parlantes y que los tuyos no El sonido que hace destacar mi flow La sustancia es justa a romper el patrón La nadie treca y fino como un cabrón Ojos chinos, ojos chinos, estamos todos con los ojos chinos Doy un giro, vi a las mismas, suena el TikTok, tiempo listo Ojos chinos, ojos chinos, estamos todos con los ojos chinos Nos metimos en el super y nos confundieron Pero dije negro, dame cuatro pinos Ya acá la tienes No hay que los Freiheit Pero dije negro, también sabes Yoатbo creo que supongo lo que No hay que los ventilation No hay que los limpie no Gracias por ver el video.